Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Estamos en una rueda de prensa para la presentación del Antifestival. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Y bueno, en esta ocasión estamos presentando la segunda edición del Antifestival. Vamos a hacer la presentación en varios pasos. Le voy a pedir a mi compañero Fernando López Mateos, del grupo LOF de Tijuana, Baja California, que nos cuente un poquito de qué es la asociación, la ANTI, que es la Asociación Nacional de Teatros Independientes, y este festival se crea a partir de esta asociación. Gracias, Fernando, por favor. Sí. Bueno, pues la Asociación Nacional de Teatros Independientes efectivamente es eso que dice su nombre. Una asociación que persigue su dimensión nacional de estructuras de teatro independiente que existen en diferentes partes de la República. Está conformada por 35 espacios independientes dedicados a las artes escénicas, todos de manera profesional, y están en diferentes estados de la República, como son Sonora, Nuevo León, Yucatán, Veracruz, Baja California, Chiapas, San Luis Potosí, Chihuahua, Querétaro, Oaxaca, Jalisco, Michoacán, Morelos, Durango, Quintana Roo, Puebla, Coahuila y, por supuesto, la Ciudad de México. ¿Cuándo nació la ANTI? La ANTI nace en el 2020, justamente como una forma de defenderse frente a las adversidades que el mundo cultural, el mundo social, vino a afectarse por la pandemia que nos tiene todavía aquí bajo su manto. Y esto fue por iniciativa de algunos de los grupos, de los espacios que ya tenían mucha experiencia en trabajar más de 5, 10, 15 años algunos, y que justamente por esa guía es que todos los demás grupos que se añadieron han ido abonando en su crecimiento y en su entendimiento de cuál es la labor que todos los espacios independientes tenemos. Digamos que el hecho de que la Titería Teatro, el Teatro La Capilla, el Foro Contigo América y Teatro El Milagro dijeron vamos a llamar a todos los demás a que vengan a unirse en esta entidad, pues creó frutos y hoy tenemos 35 espacios independientes dedicados a esto. El año pasado echaron a andar el primer antifestival justamente en medio de la pandemia para poder trabajar de alguna manera lo que nos mueve, estar comunicando mensajes y trabajos particulares cada uno a los distintos públicos a los que nos dirigimos. Y fue una experiencia bella, hermosa, que en este año, donde todavía seguimos en pandemia, se va a repetir. Pero pues con todo un aprendizaje de cada uno de los grupos, de cada uno de los miembros, donde todos nos estamos moviendo para poder ofrecer al público, a los públicos, nuestros productos. Digamos que la ANTI se propone desarrollar un proyecto conjunto de colaboración permanente que logre fortalecer a nivel nacional el sector de los servicios culturales independientes dedicados a las artes escénicas. ¿Para qué? Pues para construir una mayor visibilidad de estas y de los espacios que las alojan. El concepto de espacio para nosotros en este caso es fundamental porque es donde está la semilla, donde está el germen, donde se está generando todo más allá de los grupos independientes que también muchas veces no tienen un espacio y que con nosotros y los otros espacios que no están aún con nosotros pueden servirse para contribuir a la riqueza cultural de nuestro país. Muchas gracias, Fernando. Y nuevamente les agradecemos a los compañeros de la prensa que están aquí con nosotros y que además vienen de diversos lugares del país. Esta es una actividad de prensa nacional, lo cual nos emociona mucho. Y recordarles que nos pueden ayudar compartiendo sus correos en el chat box de aquí del Zoom para enviarles la información necesaria. Pero también les dejamos ya las ligas de Drive y de nuestra página web donde pueden encontrar toda nuestra información actualizada sobre la programación e incluso comprar los boletos o los accesos para las obras. Nada más quisiera señalar que esta es la primera ocasión, me parece, que un festival festeja que se haga un poco más pequeño. ¿Por qué lo digo? Porque el año pasado, que estábamos en la primera parte de la pandemia con las restricciones más duras, realizamos alrededor de 56 eventos dentro del primer antifestival. Este año el número de eventos se redujo, son 28 eventos. Y eso en este caso es un motivo de alegría porque muchos de los espacios ya están reactivados, ya están funcionando con funciones presenciales. Y eso también ha evitado que, digamos, es un poquito más complicado operar en la parte del festival, sobre todo porque es virtual. Pero en ese sentido también es una buena noticia que los espacios se están reactivando. Y que esperamos que el próximo año tener un antifestival presencial, con giras, con otras condiciones. Y esperamos que así sea. En ese sentido, quiero dar la bienvenida y las gracias a Juan Meliá, director de Teatro UNAM, quien también hizo un apoyo desde el año pasado para la realización de este festival y que continúa con nosotros esta ocasión. Muchas gracias, Juan. Gracias por estar aquí. Te deseo la palabra. Muchísimas gracias, Alejandra. Muy buenos días a todos, a todas, a todas. Es desde Teatro UNAM, desde Cultura UNAM, un honor el poder acompañarlos y sobre todo el poder felicitarlos. En primer lugar, felicitarlos por seguir manteniendo viva la llama de la Asociación, de la Asociación Nacional de Teatros Independientes. Una de las múltiples cosas que creo que la pandemia nos ha enseñado es la necesidad de estar juntos, de múltiples maneras. Pero en este caso, en la disciplina del teatro, de las artes escénicas, ha posibilitado también que nazcan nuevas asociaciones, nuevas formas de cooperación y colaboración y de diálogo gremial que creo que eran muy necesarios. En ese sentido, desde el año pasado, cuando se acercaron a nosotros, nos pareció fundamental apoyarlos y en esta ocasión seguimos pensando absolutamente lo mismo. La colaboración este año del teatro UNAM será desde la difusión del festival y desde la preocupación de los públicos de las artes escénicas. Una de las afectaciones más fuertes que la cultura ha tenido, por supuesto, ha sido el seguimiento de los públicos hacia nuestras actividades. Estos datos son claros en diferentes encuestas que se han desarrollado. La última fue publicada por el INEGI, que se llama Mode Cult, y ustedes la pueden consultar todos en la página de dicha institución, en donde marca cómo se ha visto afectado la asistencia en específico al teatro, pero también a la danza, a las exposiciones, al cine. El teatro creo que presentó, como bien se titula en este festival, un acto de resistencia enorme hacia el seguir manteniendo la actividad de múltiples formas, presenciales, híbridas o solamente virtuales, y la disciplina creo que seguirá desarrollando esa misma batalla de manera muy clara. Y esa batalla, debo yo aplaudir, y por eso los felicitaba desde el principio, ha sido lidiada en gran medida desde las actividades independientes en el país. Y eso hay que reconocerlo con letras muy grandes y con toda la fuerza posible. En esta ocasión, además del apoyo en difusión, Teatro UNAM lo que desarrollará son dos mesas redondas sobre desarrollo de públicos y el impacto de la pandemia en la asistencia. La primera está basada en los datos y en un seminario internacional de desarrollo de públicos que hemos desarrollado, o que estamos desarrollando y que queremos mostrar de alguna manera hacia dónde se está llevando. Y por otro lado, se hablará también en una mesa redonda sobre un proyecto nuevo que se desarrolló desde el año pasado, que se llama Residencia Expuesta, que está enfocado específicamente a enamorar a más público, a más personas, de lo que es, de cómo se vive, cómo se construye, cómo se deciden las acciones y las decisiones teatrales antes de llegar a la presentación de una obra, por la enorme necesidad que tenemos en la disciplina de tener cada día nuevos públicos. Esa es nuestra participación y estaremos con ustedes, tanto con los organizadores, con los medios, para todo lo que necesitan. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Juan. Y bueno, estos eventos conversatorios que nos propuso Teatro UNAM, pues están directamente ligados también con nuestra preocupación, que en ese sentido creo que estamos en concordancia. En este caso ha sido el título de, el eje central de este antifestival, de la resistencia al reencuentro, y por supuesto este reencuentro, pues es también con el público. Entonces, muchas gracias a Teatro UNAM por esta participación. Y ahora cedo la palabra a Edén Coronado, del Espacio Teatro Rhinoceronte, de San Luis Potosí, que nos va a hablar del resto de los conversatorios que también hemos organizado desde la antifestival. Adelante, Edén. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Es un placer para mí comunicar, digamos, esta parte que es tan importante para la asociación. Digamos, entendiendo que el ANTI es un ejercicio y un esfuerzo autogestivo. El festival es la cara pública que ponemos ante la sociedad, en su conjunto, ante públicos, audiencias, medios de comunicación. Es una manera para posicionarnos, también de alguna manera políticamente, sobre lo que la ANTI persigue como un ejercicio de organización interna, pero también de diálogo en relación a nuestro sector y particularmente con los temas que inciden y que implican con los espacios autónomos e independientes. En este sentido, el festival es un crisol de lo que hacemos artísticamente, de lo que programamos en los espacios, pero no se queda solamente ahí en un fenómeno más de programación cultural, sino que pone un énfasis en la reflexión de las ideas, en la confrontación y en el debate de estas para encontrar mecanismos de participación desde la parte ciudadana en la incidencia de las políticas públicas culturales que nos atañan. Voy a intentar rápidamente hacer un esbozo de cada uno de los siete conversatorios que conforman esta parte, iniciando el miércoles 4 de agosto a las 6 de la tarde, nuestro primer conversatorio lleva por título Acciones de la ANTI, un año caminando juntos, participan Alejandro Aldama de la Agrupación Contigo América de la Ciudad de México y Ramón Verdugo del Teatro Las Tablas de Tijuana, Baja California. Y es un esfuerzo, es un intento, digamos, porque estos dos integrantes de la Comisión de Organización de la ANTI hagan un recuento de las acciones emprendidas en su primer año de existencia y los retos que enfrentamos los espacios autónomos independientes. De ahí pasamos a nuestro segundo conversatorio el jueves 5 de agosto, que tendrá lugar a las 12 del día y este lleva por nombre Simbiosis en Tensión, relación de los espacios independientes con los grupos locales. Participan Mariana Arta Sánchez de la Agrupación Sabandijas de Palacio de la Ciudad de Querétaro, Martín López Brí de Teatro de Quimeras de Ciudad de México, Patricia Estrada de Área 51, Foro Teatral de la Ciudad de Jalapa y Lourdes Pérez Gay de La Titería de la Ciudad de México. Aquí, este es un espacio, digamos, para reflexionar sobre la relación y las tensiones que suceden entre los espacios independientes y los grupos artísticos locales. Creemos que esta relación es importante pensarla, discutirla y, de alguna manera, esta conversación estará guiada por el maestro Boris Schwemann. Nuestro tercer conversatorio tendrá lugar el sábado 7 de agosto a las 6 de la tarde y lleva por nombre Incidencia de la Sociedad Civil en las Políticas Culturales. Aquí participarán Daniel Padilla de San Luis Potosí, Carlos Villaseñor de Jalisco y está pendiente de confirmar una participación de Colombia. La idea de este conversatorio sería abordar este tema de la incidencia de la sociedad civil en las políticas culturales desde el ámbito de lo local, de lo nacional y tener una mirada internacional. Se plantea que se aborden tres ejemplos muy claros, muy específicos de proyectos y de incidencias que han nacido desde la sociedad civil y que han construido instrumentos y herramientas de política pública para el sector. Nuestro cuarto conversatorio, que tendrá lugar el martes 10 de agosto a las 12 del día, se llama Públicos de Arte, Esencias y el impacto de la pandemia. Aquí participan Raquel Araujo, de La Rendija, de Yucatán, Sabel Castro y Juan Meliá. Y un poco la intención es reflexionar sobre las acciones emprendidas por Teatro UNAM para pensar el desarrollo de los públicos, de las artes escénicas y el impacto que ha tenido en la pandemia. En realidad este es el primero de, digamos, dos conversatorios que estarán en relación con Teatro UNAM. El segundo tendrá lugar el miércoles 11 de agosto y lleva por nombre Residencia Expuesta, un camino hacia los públicos. Aquí participan Patricia Yañez, Sandra Muñoz y Alicia Martínez y será un espacio para que este ejercicio, que se llama Residencia Expuesta, que es un nuevo programa de Teatro UNAM, nos compartan, digamos, la experiencia y cómo intenta tender lazos hacia el público y las audiencias. Entonces, casi ya cerrando, nuestro sexto conversatorio será el día 12 de agosto, igualmente a las 12 del día y lleva por título Arte y Salud Mental. Aquí también, igual que con Residencia Expuesta, tenemos el compartimiento, digamos, de la experiencia de Neuroartes, que es un colectivo, digamos, que propone actuar el mundo, actuar la salud, actuar el arte y compartir una reflexión entre Jessica Sandoval y Luc Delanois, que abordarán el tema de la salud mental desde la perspectiva de las artes. Y ahora sí, para cerrar, en nuestro séptimo conversatorio, llamado Estímulos Fiscales para Espacios Independientes, se realizará el viernes 13 de agosto, igualmente a las 12 del día, con la participación de Luis Bizarro, de Teatro Bárbaro de Chihuahua, Gabriel Pascal, del Teatro El Milagro de la Ciudad de México, Daniel Miranda, Coordinador Nacional de Teatro, Mario Huelfo, Director del Instituto Sonorense de Cultura, y David Alejandro Colorado, de Monterrey, para conversar sobre las diferentes características de diversos estímulos fiscales existentes en el país y pensar qué otros instrumentos o qué modificaciones a estos mismos se podrían plantear para incidir y que incluyan a los espacios independientes y los avances que hay a este respecto. Muchas gracias. Les saludo a todas y a todos. Muchas gracias, Edén. Y por último, vamos a hacer la presentación de la programación de funciones, de la programación artística. Aquí quiero mencionar que Amaranta Leyva fue quien hizo la mayor parte de la programación y ella iba a hacer la presentación en esta ocasión. Sin embargo, tuvo inconvenientes en esta mañana y tenemos muy amablemente la participación de Alejandro Aldama, que también es parte de la Comisión de Coordinación General de la ANSI y que ha estado muy al pendiente de todo lo acontecido con el festival y con la organización. Muchas gracias, Alejandro. Te cedo la palabra. Gracias, Ale. Buen día a todos y a todas. Bueno, la programación artística de este segundo antifestival va a llevarse a cabo del 4 de agosto al 14. Es importante señalar que esta programación se organiza en torno al núcleo temático de la resistencia al reencuentro, como bien lo mencionó Ale y Juan Meliá. Está conformada de 21 puestas en pantallas, todas ellas de 13 estados de la República. Sin embargo, están participando espacios de 20 ciudades de 17 estados. Esta programación es a base de obras de teatro, danza, teatro infantil, documental y lectura dramatizada. Esta programación se puede encontrar en la cartelera ANTI, www.anti.org.mx Y bueno, a reserva de que los medios obtengan la programación, voy a dar un breve recuento únicamente de los espectáculos y del espacio que los presenta. El día miércoles 4 de agosto que comenzamos, inicia con Picnic del Teatro de la Rendija. El jueves 5 de agosto tenemos por parte del espacio La Ceiba Foro Teatral, Palabras de Ellas y de Nosotras. Y también la obra Manual para Bañar al Gato del Foro Telar Teatro. El viernes 6 de agosto tenemos la obra de Kiwi, de Tijuana Hace Teatro. Así como la apuesta de Si Yo Fuera Yo, Laboratorio Escénico de la Intimidad del Centro Cultural El Hormiguero. El 7 de agosto se presenta el Gran Retablo de las Maravillas de la Fundación de Puebla, de el Centro para las Artes de TIEM, así como Un Grito en el Desierto de Telón de Arena. El domingo 8 de agosto tenemos la obra infantil MIA del Centro Cultural La Titería. Y navegando por las Puertas del Cielo de Forever Libre. Perdón Ale que te interrumpa. Los compañeros tienen la información impresa, quizá podemos resumir un poquito más la programación y ya que vean ellos de manera puntual cada una de las... Muy bien Ale, pues entonces sería eso, hacerles llegar la programación. De hecho creo que ya la subiste aquí en el chat. Entonces, pues eso sería todo. Gracias. Ahora voy a mencionar dos pequeños datos. El costo, perdón, el costo de los boletos. Los boletos se pueden obtener a través de la boletera Boletópolis por el precio de 50 pesos por cada espectáculo. Y los horarios de esta programación están en relación a la Ciudad de México. Muchas gracias Ale. No, gracias a ti, una disculpa. Sí, nada más también acotar que hay eventos también, la mayoría son para todo público, pero hay eventos para jóvenes, para niños y propuestas de danza también. Aunque son principalmente de teatro. Y la mayoría ya son, bueno, son propuestas virtuales. La mayoría son funciones grabadas, especialmente pensadas ya para su producción en línea, que es algo, una realidad con la que hemos estado trabajando. A partir de este momento me gustaría invitarlos a todos quienes gusten prender su cámara para iniciar un diálogo de preguntas y respuestas sobre lo que acabamos de compartir. Agradecerles nuevamente tanto a los compañeros de la ANTI que están aquí apoyando y a los compañeros de la prensa que también pueden dirigir sus preguntas hacia otros miembros de la ANTI. Y acá hay en el chat una reflexión interesante de David Mayoral que quizá no es el espacio para hablarlo profundamente, pero vale la pena mencionarlo y reflexionar acerca del papel del periodismo cultural que siempre termina pasando por desapercibido en medio del mar de noticias, arrollado entre otras noticias y que termina siendo a veces más bien una reseña o una forma de reportar algunas cosas. Creo que vale la pena profundizar en otro espacio sobre esos temas, pero agradecemos el comentario de David Mayoral y ojalá pudiéramos hacer en otra ocasión un ejercicio de reflexión sobre la prensa. Los conversatorios estarán abiertos al público y no tendrán ningún costo, contestando la pregunta de Claudia Sierra. También para los conversatorios se puede acceder a la plataforma Zoom haciendo un registro vía Boletópolis, pero también se van a transmitir vía Facebook. Entonces, no sé si alguien quiera tomar el micrófono y hablar directamente, los invitamos a que puedan tomar la palabra cualquier miembro de la prensa si quiere hacer alguna pregunta. Bien, me encantaría tomar la palabra, si me permites, Alejandra. Adelante. Mil gracias para cualquiera que pudiera contestarme. En una ocasión, a pregunta expresa, el dramaturgo regimontano Hernán Galindo, presente con su casa muso en este antifestival, me dijo que si el teatro ha sobrevivido siglos enteros a guerras, catástrofes, exterminios y otros grandes sucesos, evidentemente va a sobrevivir a la actual pandemia. Y mi pregunta en realidad son dos. ¿Cómo fue la respuesta del público a la primera edición del antifestival? ¿Y cuál es el pronóstico para esta segunda edición? Porque la apatía de los grandes públicos es sumamente preocupante. Me consta, de hecho, que me pudieran contestar al respecto. Muchas gracias. ¿Alguien quiere contestar de nuestros compañeros del Antif? Hola, Félix. Qué gusto. Buen día. Sí, o sea, yo creo que tenemos una abrumadora sobre oferta, ¿no? Por todos lados. Y eso también, pues, a veces diluye un poco el impacto. El año pasado yo creo que fue realmente extraordinaria la posibilidad de llevar a cabo el antifestival. Fuimos 18 estados, ahora somos 17. Y yo creo que el poder estar juntas, juntes, juntos en esta programación abrió un periodo que yo creo que va a ser muy importante para los espacios alternativos y las actividades que llevamos a cabo desde nuestros lugares, cuando menos para una conectividad y conocernos los creadores y los públicos de los diferentes estados. Yo creo que con todo lo que hemos venido realizando en estos tiempos de la pandemia, y aquí voy a aprovechar e invitar a David Mayoral a que no se pierda las mesas sobre desarrollo de públicos que va a conducir Juan y que es desde el nicho maravilloso de Teatro UNAM que venimos haciendo. Algunos de los que estamos aquí en ANTI somos parte de ese seminario. Y justamente una obra que agradezco mucho a la ANTI, que nos va a permitir abrir con esa obra, es una obra que se llama Picnic, creada para las redes. Y es una obra rizomática, es algo que estamos comenzando a llamar dramaturgia scroll, porque, pues, ¿qué hacemos? No faltará quien de los que ha estado aquí en esta reunión ha estado en el scrolling, ¿no? Has estado scrolleando tu teléfono, donde ya ni siquiera le picas a los contenidos, ¿no? O sea, ya vas con el feed del Twitter, del Instagram. Entonces, estamos haciendo este experimento experimento como parte del proyecto del Seminario de Desarrollo de Públicos para ver qué pasa si de pronto esta dramaturgia rizomática de palabras y de imágenes se va colando por las redes y encontrando otras formas de diseminar, de compartir y de interactuar con los espectadores que ahora son usuarios de redes, ¿no? A través de estos experimentos. Entonces, vamos a ver qué pasa. Sí, yo creo que estamos cansados de las pantallas y en algunos casos, como este que te mencionó de picnic y otros que nos platicarán los compañeros que están a lo largo de la programación, son ya trabajos híbridos. Por ejemplo, en este es uno a uno, donde el espectador es realmente el participante que va a ejecutar las cosas, va a traer un teléfono que va a estar transmitiendo como en una mirada subjetiva, la obra, que es una obra con indicaciones que vamos a estar experimentando. Entonces, ya estos híbridos entre lo presencial y las plataformas, yo creo que pueden generar interés en los usuarios para encontrarnos de otra manera en este periodo en el que estamos entre lo presencial y la pantalla. Y bueno, aquí yo abriendo con esta participación de Teatro de la Rendija, Félix. Muchas gracias. Mil gracias, Raquel Araujo. Muchas gracias. ¿Alguien más que quisiera tomar el micrófono? De los compañeros de la prensa, ¿alguna duda en particular? ¿Algo que quisiera que abordáramos con más detalle? Bueno, lo que voy a hacer en este momento, voy a terminar la transmisión de Facebook para que podamos seguir conversando si hay algún otro tema, si los compañeros de la prensa quieren que algo se mantenga de este lado, entonces voy a parar.